¿Ustedes hacen iglesias también? No creo usted, lo que usted predicó esta tarde es lo mismo que yo traí, que yo estudio. La iglesia católica no empezó en esa altura, porque para mí empezó en la palabra de Dios con mi padre Abraham. Hebreo Sol, sí dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y dice que tenemos por padre Abraham, por medio de la fe, y tenemos madre también. ¿Quién es nuestra madre? ¿Bíblica? La Nueva Jerusalén.